La vida es un viaje de múltiples destinos, al lugar donde nacimos le llamamos patria, hogar, llegamos al procedente de un sueño, de la ilusión y la buena fortuna, luego crecemos, ya somos niños, jugando emprendemos el viaje, la vida es como unas largas vacaciones de sol y playa, correr, brincar, dulces de algodón, hot dogs y toboganes, dientes caídos y posiblemente un brazo roto, es nuestra misión, pasa el tiempo y el viaje sigue, ahora somos jóvenes y exploramos nuevos caminos, algunos ciertos, otros inciertos y sin importar cuántos o cuáles recorrimos, siempre nos llevamos recuerdos, amistades y experiencias valiosas en cada uno de ellos, Entonces el día llega y cumplimos los 18, somos mayores de edad, ahora podemos viajar más allá del horizonte, corriendo, nadando, manejando o volando incluso en una nave espacial, no importa cómo, lo que importa es que nosotros decidimos, y hoy nosotros decidimos nuestro destino, destino, diversión, 7 meses, 7 millones de dólares, 8 mundos, un parque, el viaje es largo y aún faltan caminos llenos de aventura por recorrer, seguro será divertido, pero lo será aún más si lo recorremos juntos, gracias por ser hoy nuestros compañeros de un fascinante viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!